Bueno, sí, desde Guatemala, Radio Revolución, la radio del Triángulo del Norte, recuérdense ustedes, todo lo que es investigación y que está ocurriendo en el Triángulo del Norte y que tiene repercusiones para todo el área, aquí está Radio Revolución. Definitivamente hay ya documentos, documentos que se han interceptado, hay inclusive una carta que hoy ha salido pública en uno de los periódicos más influyentes de Washington, de las élites políticas de Washington, como lo es el mismo Washington Post, en donde se indica claramente, dice ahí que el embajador en Washington de Guatemala le ha pedido al gobierno de Estados Unidos ya la instalación de bases militares en territorio guatemalteco, obviamente no lo dice así, bases militares, sino que le dice ya personal, asistencia militar y la explicación oficial que hace obviamente el gobierno de Guatemala, dicen que son, sería una base militar para razones, para causas humanitarias. Ya también en base a esto, ya Radio Revolución ha iniciado su propia investigación y sí hemos encontrado documentación bastante seria que todo indicaría que en esa dirección se está moviendo esto. Ahí está el Departamento de Estado, los organismos de inteligencia del aparato de la seguridad nacional de Estados Unidos, el propio general a cargo del comando sur lo ha indicado y han dicho varios oficiales de alto rango que hoy hay un movimiento, habrá un movimiento bastante fuerte aquí en territorio guatemalteco. Se estaría hablando de una serie de bases militares que estarían ubicándose a lo largo de la frontera, de la frontera de, o el punto, desde el punto que está en el océano pacífico que une a los dos países, hasta donde termina obviamente el otro, hasta donde llega la división fronteriza. Se está hablando entonces de una serie de bases militares en la frontera sur, en este caso de, sería con México y obviamente el norte Guatemala. Ahí se ubicarían una primera serie de bases militares, luego estarían también en territorio salvadoreño, frontera, fronterizo. De eso se trata, nos llega aquí el reporte inclusive que Jimmy Morales ya habría aceptado, y también hay un reporte bastante interesante que indica que el, 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 uno de los factores que también tienen que ver bastante, es que Jimmy Morales, allegados a él, bastantes, inclusive personas cercanas en el gobierno, estarían con casos que de llevarse a los tribunales terminarían como Otto Pérez Molina y otros funcionarios públicos anteriores, incluyendo al otro expresidente Álvaro Colón y ministros, viceministros, se acuerdan ustedes también del señor Serrano, el serranazo en aquel tiempo, cuando se le dio el golpe de estado. Entonces, hay bastante información fidedigna ya, que indica que el presidente Jimmy Morales ya en sus últimos días, entendemos que esto se venía planificando, pero se había establecido que se hiciera en los últimos días para evitar, para evitar una gran serie de, inclusive, protestas populares. Ahora también se ha negociado aparentemente de que las fuerzas leales a Jimmy Morales serían las que ganarían las elecciones, que ya están a la vuelta de la esquina, que son este mismo mes de junio. El pueblo guatemalteco lo sabe muy bien, quienes son los que estarían representando esa fuerza política de Jimmy Morales. Hay que ponerle atención a esto y ver si estos documentos se están enmarcando en esa en esa realidad y que sí, a ver si es cierto que el ganador de las elecciones que ya vienen, presidenciales en Guatemala, serían las fuerzas políticas que apoyan a Jimmy Morales. Entonces, ahí nos quedaríamos entonces porque estamos todavía recibiendo más información, más sin embargo, esto sí que tiene bastante significado, precisamente para los países del Triángulo del Norte, porque de fondo, de fondo, obviamente está el caso de China, y eso es lo que Estados Unidos está buscando a través de su política exterior del Pentágono, la política exterior del Departamento de Estado, y eso es de tener una región completamente militarizada, completamente militarizada para que la inversión china, para que los chinos que vienen a invertir, lo piensen no sólo una vez, sino que varias veces, y que al final quede todo desconcertado y queden sin ningún interés de invertir. Ese es entonces, de fondo, lo que verdaderamente está pasando con esta movilización militar que se ha estado dando a lo largo y ancho de la frontera Guatemala-México y que ha despertado, de acuerdo a los reportes, la curiosidad de muchos nativos de ese lugar. Bases militares, entonces, ya a Centroamérica, en el caso de Honduras, no habría necesidad, inclusive, de reportar noticias si se da eso, porque ya, acuérdense que Honduras es de facto una base militar de los gringos, incluyendo ahora, en los últimos diez años, a el país del Salvador, donde inclusive se encuentra una de las bases más sofisticadas, militares electrónicas, de espionaje electrónico, en el Salvador, en el aeropuerto internacional, Monseñor Óscar Radulfo Romero y Galdámez. Hay una base militar que se utiliza acá en este aeropuerto, en donde se especializa en el mantenimiento de los drones, de todos los drones que utiliza Estados Unidos en esta región. Están aquí parqueados en el aeropuerto internacional de la República de El Salvador. Bueno, hasta aquí entonces, Radio Revolución, siempre siguiendo muy de cerca y a través de la investigación, todo lo que está ocurriendo para darle un significado, el cual no se va a encontrar en ningún otro medio. Bases militares entonces llegan y se asientan ya en la República de Guatemala.